¡Maldición, Uraraka! ¿Quieres salir conmigo en una cita? ¡Qué tierno! Yo puedo sostener el mundo entero en mis manos. ¡Claro que no puedes, tonto! Sí, sí puedo. ¡Vete de mi escuela, de Bakugou! ¡Lárgate de mi maldita escuela! ¡Feliz Días de San Valentín, Bakugou! Todos nosotros tenemos que permanecer juntos y permanecer juntos y... ¿Y qué? ¿Permanecer juntos y qué? ¡Bakugou! ¡Tú realmente tienes unos hermosos ojos! ¡Ella está perdiendo la maldita cabeza! ¡Bakugou! ¡Suscríbete al canal! Gracias.